Adriana Porque me caí, me caí, mirá Bueno Y tratando de llegar, porque se me voló mi papel Acá, a la usina Ahí está, mirá Llegué, 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 llegué Para contarte Y estoy a punto de caerme No, le pida por favor Acá en el edificio de la usina del arte En realidad, ¿qué hace ahí? Este es uno de los atractivos que tiene también aquí la usina del arte Como todos los que te voy a contar ahora Si recupero el aire, porque fue mucho el trabajo De trepar hasta el balcón para atrás De sostener el micrófono Y te voy a hablar así, así se ve mejor, ¿no? Ahí se me ve bien Que no entiendo todavía el tema de esta atracción En realidad yo no me equivoqué Les cuento, chicos Aparte de la... Te estaba dando tiempo a vos para que te recuperes ¿Por qué? No, para que te recuperes Gracias por eso Porque sos el mejor compañero, yo lo sé Te agradezco, Dieguito Porque lo voy a necesitar Lo voy a necesitar Para recordarte Sí, me piden que... Mire para arriba Acá, acá arriba, arriba estamos Me voy a poner el papel así Para pasarles toda la información que tengo Acá, acá arriba Te saludo a vos así Acá arriba, ahí estoy Y te cuento que podés visitar la exposición de Van Gogh De martes a viernes de 11 a 18 horas Bien Sábados, domingos y feriados Sí De 12 a 20 horas Esa es la exposición que está hasta octubre Bien Si no me mareo leyendo para atrás Te cuento Que el clásico de ciclos de música de cámara Sí De los domingos de la Ucina del Arte Que ya es un suceso Aquí lo podés visitar Así Te digo mejor Hasta el 28 de julio Sí, a las 11 y media de la mañana Todos los domingos Con Silvina Martino y Guillermo Carro Van a estar en un recital de canto y piano Y me voy acercando Caminando por este atractivo Y te cuento Que también está el Festival de Tango Del 14 al 27 de agosto Con un montón de conciertos y milongas Y las visitas guiadas de la Ucina del Arte Que te podés enterar A través de su página web Que es usinadelarte.org Todo eso y mucho más Si no te caes por el precipicio del balcón Vení a la Ucina del Arte Aquí en el barrio de La Boca Que te vas a divertir muchísimo Vení con toda la familia En las vacaciones de invierno Hay un montón de atractivos Gracias, Dieguito Recupera el aire Te mando un beso Y nos vemos mañana Como siempre a partir de las 2 de la tarde Un beso grande Beso grande Ahí está Te va Dani Gran laburo como siempre Dani Niremberg